¿Qué es la dinámica de fisión-fusión? Bueno, en este estudio lo que estamos haciendo es desarrollar una métrica de la complejidad social, particularmente utilizando conjuntos de datos de especies de primates no humanos. Estamos estudiando la dinámica de fisión-fusión, que básicamente consiste en la formación de subgrupos, y estos subgrupos pueden tener una composición variable, aplicamos la entropía de Shannon, y esta puede ser máxima en un conjunto de datos en donde tenemos todos los subgrupos posibles representados por igual, y mínima en un conjunto de datos en donde el único subgrupo que se encuentra es uno y siempre se repite de la misma manera. Resulta que las especies de primates que estamos utilizando tienen diferente grado de variabilidad en la composición de sus subgrupos, particularmente los chimpancés y los monos araña tienen una entropía más alta que los geladas, y esto nos está indicando qué grado de incertidumbre están enfrentando los individuos en estas sociedades, es decir, en el caso de los monos araña y los chimpancés, la variabilidad en la composición de los subgrupos es mayor que en los geladas, y esto lo podemos interpretar como que están expuestos a una mayor incertidumbre en cuanto a la identidad de sus asociados, que en el caso de los geladas. Y esto tiene importancia para la evolución de las habilidades cognitivas que tuvieron que haber desarrollado estos individuos, estas especies, perdón, para lidiar con esa incertidumbre social. Entonces, nuestro método esperamos que se pueda aplicar a muchos diferentes sistemas y que pueda ser interpretado también como una medida de la presión evolutiva que tuvieron que experimentar estas especies, incluyendo nosotros, los seres humanos, a través de nuestra evolución, para desarrollar habilidades cognitivas que puedan ser utilizadas para lidiar con la incertidumbre social. Gracias por ver el video.